Miguel Servet, médico, teólogo y mártir del Renacimiento Miguel Servet, un médico y teólogo español que vivió en el siglo XVI, una época de grandes cambios religiosos, políticos y culturales en Europa. Su pensamiento crítico y original lo llevó a cuestionar algunos de los dogmas más arraigados del cristianismo, tanto católico como protestante, y a promover una reforma basada en el estudio de la Biblia y la razón. Sus ideas le valieron la persecución y la condena de ambas confesiones, que lo acusaron de hereje y lo quemaron en la hogra de Ginebra. Sin embargo, su legado no se limita al ámbito teológico, sino que también abarca al científico, ya que fue el primero en describir la circulación pulmonar de la sangre y realizó importantes aportaciones a la astronomía, la geografía, el derecho y la filosofía. Miguel Servet nació en Villanueva de Sigena, Aragón, alrededor del año 1509 o 1511. Aunque algunos autores sostienen que su lugar de nacimiento fue Tudela, en Navarra. Fue hijo de Antón Serveto, notario, infanzón y de Catalina Conesa, descendiente de judíos conversos. Tuvo varios hermanos, entre ellos Pedro, que siguió la profesión paterna, Juan, que se ordenó sacerdote, y Francisco, que trabajó como escribano. Desde joven mostró una gran inteligencia y curiosidad por el saber. A los 15 años viajó a Francia para estudiar leyes en la Universidad de Toulouse y París. Allí entró en contacto con el humanismo renacentista y con las ideas de la reforma protestante que cuestionaban la autoridad de la Iglesia Católica. También trabajó como secretario del fraile Juan de Quintana, confesor y consejero del emperador Carlos V. Con él viajó por Italia y Alemania y asistió a la coronación imperial en Bolonia en 1530. En este viaje quedó impresionado por el lujo y la corrupción del papado y se inclinó por el protestantismo. Sin embargo, Servet no se conformó con seguir las doctrinas de Lutero Calvino, sino que desarrolló su propia visión del cristianismo. Estudió la Biblia en sus lenguas originales, hebreo y griego, y concluyó que muchas de las traducciones e interpretaciones oficiales eran erróneas o interesadas. En 1531 publicó su primer libro, De los errores acerca de la Trinidad, en el que negaba el dogma de la Trinidad y afirmaba que Dios era uno solo y que Jesús era su hijo adoptivo. Esta obra le granjeó la hostilidad tanto de católicos como de los protestantes, que lo consideraron un hereje peligroso. Para escapar de sus perseguidores, Servet adoptó el pseudónimo de Michel de Villeneuve y se dedicó a estudiar medicina en las universidades de Montpellier, París y Lyon. Se especializó en el tratamiento de enfermedades infecciosas como la peste o la sífilis y llegó a ser médico personal del arzobispo de Vienne, Pierre Palmié. También realizó importantes descubrimientos anatómicos, como la descripción de la circulación pulmonar de la sangre que publicó en su obra, Restitución del cristianismo, en 1553. Esta obra fue el resultado de sus investigaciones teológicas durante más de 20 años. En ellas puso su visión del cristianismo basada en el monoteísmo radical, el bautismo de adultos, la salvación universal y la libertad de conciencia. También incluyó sus conocimientos sobre astronomía, geografía, matemáticas y filosofía. Servet envió un ejemplar de su libro a Juan Calvino, el líder de la Reforma en Ginebra, con quien había mantenido una correspondencia polémica. Calvino lo denunció ante las autoridades católicas de Vienne, que lo arrestaron y lo condenaron a morir en la hoguera. Servet logró escapar de la prisión, pero fue capturado de nuevo en Ginebra, donde fue sometido a un juicio por herejía. El 27 de octubre de 1553 fue quemado vivo junto con su libro en la colina de Champel. Miguel Servet fue un hombre que hizo muchas cosas en su corta vida. Fue un teólogo que propuso una reforma del cristianismo basada en el estudio de la Biblia y la razón, sin someterse a ninguna autoridad eclesiástica. Fue un médico que trató a enfermos con métodos innovadores y que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Fue un científico que se interesó por la astronomía, la geografía, el derecho y la filosofía. Además, un escritor que publicó varios libros y tratados sobre diversos temas. Y por último, un mártir que defendió sus ideas hasta el final y que murió por ellas. Miguel Servet hizo varias aportaciones en diferentes campos del saber. Por ejemplo, en teología, cuestionó el dogma de la Trinidad y afirmó que Dios era uno solo y que Jesús era su hijo adoptivo. También negó el pecado original, la predestinación, el bautismo infantil y la transustentación. Defendió el monoteísmo radical, el bautismo de los adultos, la salvación universal y la libertad de conciencia. Su pensamiento influyó en otros movimientos religiosos como los finitarios, los ocinianos o los arrianos. En medicina describió la circulación pulmonar de la sangre, es decir, el paso de la sangre desde el corazón derecho hasta el izquierdo a través de los pulmones. Este descubrimiento fue fundamental para el avance de la fisiología y la cardiología. También se especializó en el tratamiento de enfermedades infecciosas como la peste o la sífilis y propuso medidas higiénicas y dietéticas para prevenirlas. En astronomía defendió el sistema heliocéntrico de Copérnico, según el cual la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. También calculó con precisión el tamaño y la distancia del Sol y de la Luna y predijo las manchas solares. En geografía elaboró mapas basados en sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Entre ellos destaca el mapa del Nuevo Mundo, que incluyó en su obra Restitución del Cristianismo, donde aparecen por primera vez los nombres de California y América. En derecho abogó por una reforma jurídica basada en el derecho natural y en los principios cristianos. Criticó las leyes injustas y arbitrarias que oprimían al pueblo y defendió los derechos humanos y civiles. En filosofía se inspiró en autores clásicos como Platón, Aristóteles o Seneca y en pensadores renacentistas como Erasmo o Pícolo de la Mirandola. Buscó una síntesis entre la fe y la razón, entre lo divino y lo humano y entre lo natural y lo sobrenatural. Miguel Servet fue pues un hombre extraordinario que se adelantó a su tiempo en muchos aspectos. Su curiosidad intelectual lo llevó a explorar diversos campos del saber con rigor y originalidad. Su valentía moral lo llevó a expresar sus ideas con libertad y honestidad. Y su destino trágico lo convirtió en un símbolo de la tolerancia y del libre pensamiento, lo que hace de Miguel Servet una figura relevante de la historia de España y de Europa.